Mira, aquí llegamos con mi camarada René, otra vuelta, Raza, miren, aquí este camarada No, estamos hablando bien, nada más que aquí este camarada se pone un poco nervioso, pero pero pues él siempre ha estado en estas situaciones, no se crean, Raza, miren miren aquí como está jalando este pinche manguerón apoyen o no lo dejen abajo este camarada Escribense, aquí estamos haciendo este vídeo, pues es la primera vez que estamos haciendo aquí, aquí con el camarada René, miren Miren, el camarada, el camarada René Miren, ahorita que estás haciendo aquí hijo Dice que se está haciendo güey, pero no, no, no es cierto Raza, este camarada si es Era, 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 ahí le estoy, ahí Mira, ¿qué pasó güey? ¿qué? 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 ¿Le ha pasado la truca? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué le estás haciendo? Hijo, por eso te estoy preguntando Cuéntame la historia güey, entonces él ahí No, pues aquí el camarada, pues en realidad mente, pues le salió un poco defectuosa su camioneta Pero Nos estafaron Dice aquel wey Que nos van a estafar Aquí tenemos buenos personales Esto no es nada raza Han salido cosas más peores Y no nos aguitamos Mira Mira aquí como Miren echen un vistazo Como se mira ahorita Mira mi camarada que no tiene Un banco Se sube así Está en caos No mames que pasas delante Enséñales wey cual es el pedo wey Pues si no ahorita vamos a hacer el proceso De que salió mal el motor Pero le vamos a poner el empaque Aquí con camarada René Quebrada la tapadera Salió un poco quebrada la tapadera Pero ya la conseguimos Dijo originales enséñales Mira ya la conseguimos Aquí está miren raza aquí Nos la acaban de mandar Mira Mira Vamos a vender parques Dile que para quien quiera parques Mira en raza Aquí llegó la La mera La tapadera La que ordenamos Y Aquí mi camarada René Está contento De que le llegó Nada Y ahorita que tal Estás quitando Hijo ahí De la camioneta Para que Diles a la raza Ahí también Que 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 proceso Tú piensas Que hacer Ya les enseñé Vamos a cambiar la tapa Esta Porque está quebrada Hay que quitar Esta madre Que no me acuerdo Como se llama Esta madre Y Vamos a quitar esto Para poder quitar esta Eso ahorita Lo que vamos a hacer Hijo Lo que vamos a hacer Vas a hacer Hoy vamos a cambiar Estos también Porque no están Valiendo mal Les mire Pero ese es el proceso Que después sigue Te lo vas a aventar ¿No? ¿Y tú como miras Eso hijo? ¿Cómo? ¿Cómo miro? Pues de la chingada ¿Eh? ¿Eh? ¿No? ¿Cómo? Dile que se suscriban ahí Wey Se inscribanse Raza A ir aquí andamos Dile que en el jale Wey Ya no hayamos Que hacer Wey Dile Las bien Nos he ido a buscar Raza Pero la verdad No Estamos un poco Bien difícil Para encontrarlas Y La mera verdad Pues Ya mi camarada Mejor las ordenó Por internet Y Ya le llegaron Y Mira Y ahorita Ya le está echando Mecánica A la poderosa Apóyenos No nos dejen abajo Pero ¿Quiénes? ¿Quiénes? Suscríbanse ¿A quiénes vas a mandar saludos? Aquí un saludo Aquí el René Le manda A su hermano El favorito Todos los de Coaxingo Dile que no sean Culeros El Nabor Dile 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 De la Cabeza Mira 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 Es el proceso Que ya le he quitado La tapadera Eso es lo que Eso es lo que Acabas de quitar Pero tenemos que quitar Este Es la tapadera del motor Y Y ahora también Todo esto Para poder Tener acceso A los tornillos Estos De la tapadera O tapa De las válvulas La neta Que no sé Ni cómo se llama Esta madre No Mi camarada Dice que no sabe Ni cómo se llama Pero Pues Ahí Va a querer Que Ahí que le pongan Güey Dile Que me enseñen Güey Porque yo no sé Dile Voy aprendiendo Ahí está Pues sí güey Qué Qué pedo Aquí ya estamos Terminando Esta Desmadre Volvimos a regresar Otra vuelta Fuimos a una pausa Pero ya estamos Aquí otra vuelta Y Miren ya El proceso Que le había hecho Mi camarada El René Ya lo hizo Y Mira 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 lo que anda haciendo Este camarada Anda rechengando El carro Y Pero está bien Ahí va Ahí va Ahorita Que procedimiento Le estás haciendo Aquí ahorita Ahorita Vamos a citar La tapadera Güey Está quebrada Sí Mira No está quebrada Miren raza No se mira un poco Bien Pero Estoy tratando De que Pues Para que se miren Para que Eh Mira Güey Si tú llegas A ver Este video No dejes De De apoyarnos Primero Le puches Ahí En la campanita Con el dedo Izquierdo Vale Échale ganas Hijo Mira 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 Por la primera vez Que estamos Aquí Haciendo esto Mira Vamos bien O no Güey Díganos Si Si vamos bien O Escríbanse Díganos En realidad Es la primera vez Que andábamos Haciendo esto Y aquí Y aquí René Díganos Que Está un poco Difícil ¿Verdad? ¿Cómo ves Hijo? ¿Eh? Está bien Cabrón Güey Ganarse la feria Mira 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 Está doblado Este ¿Eh? Si Mira Mira Este fue Lo que le quiso Quitar Al camarada René Mira Por eso La estamos Cambiando Mira La estamos Cambiando Porque de ahí Salió un poco Dañada Y Dañada Bien Puteada Dice que salió Bien Puteada Raza Pues ¿Qué le podemos Decir? Aquí Nada Les engañamos Aquí Estamos En realidad En vivo Y directo Y Mira Aquí Mi camarada Mira Íralo Vale Acaba De recién Llegado Mira Mira Raza ¿Eh? Como ven Dile Vamos bien O vamos mal ¿Qué era tu camarada? Dicioso Tompa Sorullo Dile Dice Que Estamos esperando Suscripción Dile Ah Ahí Dile No te olvides Nabor Aquí Estamos Dile Dile Saludos Al chivi Dile Ese Chivi Dile Ya Nunca Reyes Ni Por los Refrescos Dile ¿Eh? Ahí 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 También Hijo Mándale Saludos Mira Aquí Estamos Y ahorita El procedimiento ¿Qué es lo que Le estás haciendo Hijo? Vamos a cambiarla ¿Va a cambiar ¿Qué? Esta Esa A pasarle Todo eso ¿Va? Sí Oh ¿Eh? No Mandaba A hacer Vale Esto Mira Iralo 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 Está Rezando Así como Hablas Las pinzas Hijo Las pinzas Salemos Para pura Verga De mecano Pues no Nos vamos A mantener Las pinzas Hijo Te Hijo Te Hijo La cámara Ahí Ahí Este es el procedimiento Que estamos Haciendo Ahorita Que estamos Cambiando Las partes Para la otra Parte Que nos Acaba De llegar Nueva Porque salió De fetosa De fetosa De esta parte De fetosa Salió Quebrada Y salió Quebrada Pues En realidad Mente Chocada Ya regresamos Otra vuelta Es que fuimos A echarnos Un 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 Aquí Porque Vamos a Comprar El El Sello Dile Vamos a Traer Una parte De un Sello Para Ponérsela Ahí En realidad Venta La Tapadera Miren Miren Como Ahí Pues No Sabe Ni Cual Va Pero Era Y No Se Olviden Vale De De Mirar El Video Porque Mira 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 Aquí Lleva Los Sacacitos Ya Viste Estos Sacacitos No Ahí Pierde Ok Ahí Estás Disculpen Pero La Neta No Vamos Mecánicos Mira Mira Que Está Tendiendo May Vale Ya Hizo La Canoa Ya Mira Esto Si Los Trae Buenos Cambiárselos ¿Le vas A Cambiar Los Ellos Hijo Esos Los Trae Nuevos A Ver Fíjate Para Que Mire La Raza Que Todos Le Estamos Poniendo Nuevo Mire Mire Sellos Nuevos Todos Cabeza Nueva Tapa Nueva Mire Ahorita El Procedimiento Se Lo Ok También Vamos A Cambiar Esto Que Está Quebrado Mire Vamos A Cambiar Esa Parte También Esa Cómo Se Llama Tú Rene Qué Para La No Se Que Se Que Madre Dice Que Se Llamas No Y No Sé Qué Será Eso Camaradas Pero La Verdad Nosotros No Somos Mecánicos Pero Le Hacemos La Lucha Tranquilas Ahorita Se Mira Si Pero Al Rato Va A Quedar Bien Una Chulada Disculpen Raza Porque Esto No Samos Ni Fácil Mira 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 Raza No Se Agüite Pero Pues Así Pasa Verdad Mire Este Muchacho No Sé Qué Trae Ahora Pero Es El Primer Video Pero Esto La Vamos A Cambiar Porque Salió Quebrada De Aquí Tiene Que Ir Como Esta Y Esa 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 Y La Otra Esa Esa Ahorita Va A Tratar De Quitar Y Esa La Que Se Terminó Qué Pasó Hijo Se Quebró De Aquí Se Quebró Se Quebró Y Si La Aparte Esa Hijo Fíjate Ok Si Le Queda No sé Qué Estás Haciendo Eso Pártale Mi Chavo